Yo sé que Maloro va a cambiar las cosas porque me ha ayudado a mí y ha ayudado a mucha gente. Gracias a Maloro tengo mi propio negocio. Maloro supo que tuve un problema y me ayudó con una carreta para que saliera adelante. Gracias a él, mira, ahorita tengo gente, me ha ido bien. Yo confío plenamente en Maloro Acosta. El Maloro es jalador, ayuda de corazón. Él nos apoya y nosotros lo apoyamos. Y yo creo en él, que va a cambiar hermoso Maloro. Maloro